¿Cómo cuidar mi orquídea Phanelopsis? Las Phanelopsis son plantas del sureste asiático, de zona tropical del sureste asiático, donde les gusta mucha sombra y donde les gusta alta humedad relativa. Estas plantas son epígicas, ellas se encuentran en la naturaleza, en las ramas de los árboles de esta forma, ellas nacen de esta forma. Por eso es tan importante conocer cómo cuidarla, porque esta forma que tienen sus hojas hacen una especie de vasito que cuando se riega nunca puede quedar agua en el centro de la corona, porque seguramente se nos pudriría. Entonces, esta planta es la planta más propagada en el mundo. Se producen entre 400 y 500 millones de plantas y se comercializan en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta planta bien cuidada puede durar la floración entre fácilmente de 4 a 6 meses. Estas son plantas de mi madre que yo le he regalado del día de la madre y a ella les fascina tenerlas en su casa. Entonces, son plantas prestadas, no son mías porque yo aquí en el cultivo no tengo el hábitat para ellas cultivarla. Sin embargo, esta planta sí la estoy cuidando yo y estoy feliz porque veo toda una cantidad de raíces nuevas y un crecimiento muy bonito. Entonces, les quiero contar un poquito cómo cuidar mi orquídea Faneloxis en sus casas. Estas plantas necesitan el hábitat. Vamos a hablar del hábitat. Vamos a hablar de su zona de vida. Entonces, en sus casas yo necesito que esta planta esté siempre entre 20 y 30 grados de temperatura. Que ella viva de 20 a 30 grados de temperatura todos los días. Que tenga esa temperatura, la planta será feliz. Si no tiene la temperatura, ¿qué le va a pasar? Las hojas se empiezan, estas hojas cada vez van a ser más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta. Vemos esta planta que mire cómo llegaron las hojas, del tamaño de las hojas y ya son hojas más pequeñas por falta de temperatura y por nutrición. Pero normalmente, si yo la tengo entre 20 y 30 grados de temperatura, estas hojas van a ser igual de largas que todas las anteriores. Primera cosa, temperatura. Segundo, humedad relativa. La humedad del ambiente, la humedad que está en el aire. La temperatura, la humedad relativa es muy importante. Ojalá que esté entre el 60 al 80%. Esa humedad, ¿qué, por qué? Ustedes me dicen, ay, ¿yo cómo mido eso? Pues muy sencillo. Pongámoslo en el hogar, en las casas, en lugares donde no pasen corrientes de viento. Porque el viento deshidrata la flor, deshidrata la planta, le roba humedad a la planta, le baja la humedad relativa a la planta. Entonces, coloquemos la, el mejor lugar de tu casa puede ser en un baño. Cuando tú te bañas, generas un vapor de agua y una humedad en el baño, que esa humedad es alta y ellas serán felices ahí. Ah, pero es que yo las quiero lucir en otros lugares. Yo estoy de acuerdo. Pero si ya sabes que en el baño es el mejor lugar, busca en tu sala, en tu comedor o donde las tengas, un lugar parecido, en una esquina resguardada, para que el viento no pase por esa esquina y así la planta se mantenga feliz y contenta. Ojo con, vamos ya, temperaturas de 20 a 30 grados, la humedad relativa entre el 60 y el 80% y la sombra, vamos a hablar de la sombra, ellas son del bosque, de mucha sombra. Ellas les gusta sombra del 70 al 80%, o sea, que no pase el 60 o el 80%, que no pase, o sea, muy oscuro. O sea, en un apartamento, en una casa, en una terraza, es ideal que nunca toque el sol, que nunca vea el sol, que sea una sombra o en ventanas donde no pegue nunca el sol o en una esquina que tenga luz, luminosidad, pero que nunca pegue el sol. Esos son los tres factores más importantes para cuidar bien mi orquídea panelopsis. Pero sigue lo más importante, el riego. El riego debe hacerse cuando se vaya a remojar, debe hacerse muy bien, pero yo quiero hacer un video sobre cómo regar mi orquídea panelopsis, porque tiene mucha historia, tiene mucho cuento y yo quiero que en este link que va a estar aquí, quiero que busques cómo regar mi orquídea panelopsis, porque realmente ahí está el clip. Ahora, cuando yo las tengo en esas condiciones, mi planta siempre va a ser verde, siempre va a crecer, siempre va a ser absolutamente sano. Un consejo, cuando las tengamos en el hogar y empecemos, yo les voy a dar un consejo, con un Scott Cocina, ya les voy a traer un poquito, ya les traigo. Bueno, entonces con una toallita mojable, yo la corto en pedacitos porque tenemos la estrategia de que solamente se utiliza una toallita mojable por planta, acabo de limpiar esta planta y esto se bota. ¿Para qué? Para que no vamos a contagiar de pronto con plagas y enfermedades a otra planta. Entonces, esta toallita mojable la humedecemos un poquito con agua y cada tres meses podemos hacer este trabajo y limpiamos muy bien la planta por el haz y por el embés. ¿Por qué? Porque yo así estoy garantizando que estoy matando cualquier insecto que me esté chupando las hojas. Entonces, lo hacemos bien hechecito, para que no tengamos ningún problema. Entonces, aquí, es así. Si yo tengo algún insecto que esté ahí, entonces lo estoy controlando porque lo estoy estripando con esta hoja. Vamos a hacer bastantes videos sobre fanelopsis, por qué se arrugan las hojas de la fanelopsis, por qué son las hojas como ajadas, qué pasará, cómo hago para que no estén así. Vamos a hablar de cómo regar, cuál es la característica de las raíces, todo. Ahorita vamos a seguir en este video, por qué los potes transparentes. Vamos a hablar de los sustratos que se deben colocar y sembrar las plantas. Vamos a hablar de los potes transparentes. Vamos a hablar de eso, por qué de sustratos y más bien en el otro video de siembra. Listo, entonces, esto ya salió, ya limpia la planta, ya esto se bota. Listo, esto se bota. Muy bien, ahora, hablemos de los potes transparentes. Las fanelopsis, ¿cómo les parece que necesitan potes transparentes para que nosotros veamos los colores de las raíces? Para que veamos cómo las raíces están navegando en todos los potes. Pues mire cómo se ven de claras, ¿listo? ¿Y sabe por qué las raíces? ¿Por qué transparentes? Porque las raíces hacen un proceso de fotosíntesis como lo hacen en las hojas, ya que estas plantas son epífitas, o sea, son plantas que están pegadas de las ramas de los árboles. ¿Listo? Entonces, aquí vemos todas las raíces de la orquídea y por eso la fanelopsis debe siempre sembrarse en potes transparentes. Esta planta, en un próximo video, la vamos a resembrar, que quiero enseñarles cómo se resiembra mi orquídea fanelopsis. ¿Listo? Entonces, tenemos muchos temas para que ustedes no se los pierdan, para que estemos conectados, para que quiero enseñarles perfectamente cómo es el manejo de mi orquídea fanelopsis, ya que son las plantas que seguro tú y todo el mundo tienen en sus casas porque te las regalaron por un aniversario, por unas condolencias, por unas felicitaciones, porque invitaste a alguien a comer a tu casa, etc., etc., porque son plantas súper decorativas y siempre quedarás bien regalando una orquídea. Entonces, para que estemos pendientes, un placer. Si te gustó el video, dale like. Si te gustó el video, hazme comentarios, que serían muy importantes para yo retroalimentarte todo lo que necesites saber y estar pendientes con los otros videos que vamos a hablar mucho de fanelopsis.